¿Quizás un jefe? ¿Ese que se va a ir a la derecha del todo? Supongo que lo estáis viendo. Vale. Jugar nivel... Supar el nivel para desbloquear las polvas contra el reloj. O T6 gemas para desbloquear el aspecto. El aspecto que es un aspecto parecido al de... En... En Gio. Es En Gio. O me estoy colando de nombre. Sí, el que tiene su en el ojo, vaya. El que tiene la misma pinta que creas ahí. Hecho polvo. Pues... Pues esto es polvo. Pues vale. Pues... Vamos a poner el primer nivel de este... De este mundo, digamos. Que son las planicies peligrosas. Hemos comenzado con un par de niveles así a modo de tutorial un poco. Y ahora empieza ya lo bueno. Si hay cuatro jefes... O cuatro enemigos que hemos visto... Quiere decir que va a haber cuatro mundos. No lo descartéis, amigos. No lo descartéis. ¿Y entonces las máscaras de raza en las grietas? Eso es. Mi hermano Aka no tiene que estar por aquí. Muy buenas, animañas. ¿Vale? Es Engin, no Engin. El bobo del que hablábamos. Tranquilo. Pasará como de costumbre. Luchamos y él pierde lo de siempre. Vaya. Esta vez no. Os he reservado un pase de backstage para que conozcáis mi arma de percusión masiva. Rock and roll. Bueno, a ver qué tiene preparado este. ¿Este qué hace? R2 o triángulo sincronizar mundo. ¿Cómo? ¡Hostias! ¿Veis? Estas son las nuevas mecánicas. Estas son las nuevas mecánicas. Vale. Era por efecto de este. O sea, no me he quedado con el nombre, tío. ¡Hostias! ¿Y esto cómo hacemos? ¡Ojo, eh! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Hostias! Esto... ¡Ojo, eh! ¡Ojo esto para completar los niveles, eh! Aquí no hay nada más. No, parece que no. Vale. ¡Hostias, tío! Esto... Esto mola, eh. Estas mecánicas... Parecen muy interesantes. Esto... Sí. Había que atacarlo. A ver qué hago con esto. Bueno, supongo que aquí lo quito. Vale, vale. No moría. Vale. A partir de momento parece que no cambia nada, ¿no? Ah, que se cae esto. Bueno. Vale. Tenemos ya 10 vidas, eh. ¡Hostias! Sí, ñam, ñam. Eh, no sabía yo que había tiburones por aquí. ¿Esto no puedo destruirlo? Sí, sí puedo destruirlo. A ver, voy a esperar que no sabía yo que me salían aquí. Eh... No esperaba dos seguidos. No, no, no esperaba dos seguidos. La verdad, no esperaba dos seguidos. No esperaba dos seguidos, pero para nada. Le he dado tarde, como le he dado tarde, ha explotado la tenente. Así, de gratis. Pues, pues no. Pues no son así las cosas. Pues no son así las cosas, tío. Ha explotado un poco de gratis. Que vienen dos seguidos, tío. Que vienen dos seguidos. Ya ha muerto tres veces. Ya ha muerto tres veces. Ojo, que la gema de... La gema de morir tres veces máximo no la voy a conseguir ni de coña, eh. Ni de coña. Aviso. ¿Vienen siempre dos en dos o cómo? Voy a esperar. Voy a esperar. Vamos a analizar. Viene uno, viene dos. Vale. Ya está. Los nitros explotan al tocarlos. Vale. Pues ahí se quedan los nitros. Eh... Vale. Ahí ya está. ¿Eso qué? Pues esto habrá que ponerlo visible. No parece que haya ningún enemigo por aquí. Aquí arriba tengo que subir desde aquí. Ah, no. Vale. No, no, no. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Lo tenemos ahí. Vale. Quítame este nitro de aquí. Y ahora quítame este. Eh, vale. Y eso tendré que quitarlo para pasar. Eh... Vale. Esto tengo que saltar y activarlo en el aire. Tío, mola. Mola la nueva mecánica esta, eh. Anda, me han quitado aquí a... Al tío de ese. Eh... Vale. Esto había... Ah, esto. Para tirarse en plancha. Quita... Quita los megáfonos, anda. Quita los megáfonos. Vale, por aquí. Atentos a las cajas. Vale, bastante... Para agarrarte, soltarte. ¿Cómo para agarrarte, soltarte? Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Mola esto, eh. Va, tío. Me he dejado una caja ahí, tío. Me he dejado una caja. Me he dejado una caja, tío. Esto... Vale, había que tirarlo así. A ver... Voy a intentar no activar la TNT para llevarme toda su unpa. Vamos a esperar a que explote, y cuando explote... Que no va a destruir nada. Destruyo yo esto. Vale. Bueno, me he dejado una caja. Ya no vamos a conseguir todas las cajas del nivel. Una pena. Pero bueno, aunque no consiga todas las cajas del nivel... Voy a seguir rompiendo las que hay. Para seguir consiguiendo Goompa, que bueno, con eso... Podremos conseguir gemas estas. ¡Hostias! Menuda me he metido. Pues ya tampoco voy a conseguir la gema de... De morir máximo tres veces. A no ser que en este nivel sea más de... Más de tres. Pero no lo creo. A ver, destruyo esto. Y vámonos. Bueno. Una pena haberme lo pegado, eh. Sí. Sin duda era pena haberme lo pegado. Vale. Dale. Y ahora aquí... Uf. Ojo, para cambiar de raíz. Bueno, bueno. Aquí ya... Esto es otro nivel, eh. No. Uf. Para balancearte, pero bueno. No, no. Tenía que seguir por abajo. Tenía que... Tío, que el checkpoint esté aquí atrás... Eh... Empieza a molestar. Empieza a molestar que el checkpoint esté tan atrás. ¡Hostias! No había visto yo esa caja. Mira, pues tampoco iba a conseguir yo toda... Mira, paso. No voy a conseguir todas las cajas de nivel. Y para tres compas que me voy a llevar ahí. Tirándome al suelo. Y tengo que esperar que la TNT rompa. Como que paso. Tercer intento. ¿Lo conseguiremos? No lo sé. Tercer intento, de momento. Vale, quieto en el medio. Vale. No me lo creo, tío. Le he dado. Le había dado. Todo ya para volver, tío. Joder. Bien. No, no. Bien. Acabo de morir haciendo gilipollas. Quería. Uf. No sé cómo no me he matado con la TNT. No sé cómo no me he matado con la TNT. Vale, roto la caja de arriba. Ya que he roto la caja de arriba. Voy a intentar romper estas dos. Y voy a intentar confiar en que por fin voy a pasar el raíl ese, tío. Y al final, si estoy muriendo en el raíl ese es por intentar coger las cajas. Pero si pasase de las cajas, habría pasado ya. O al menos habría llegado más lejos. A ver, mis amigas las cajas. Mis amigas las cajas. Sí, sí. Sé cambiarme. Ya me habéis enseñado a cambiarme. Subo. Subo. Me cambio. Aquí bajamos. Ahora hay que balancearse. Vale. Balanceate. Vamos por el medio. Súbete ahora. Baja. Sube. Baja. Sube. Y me he chocado con esa última. Me he chocado con esa última, tío. Increíble. ¿Qué es eso? No sé qué es. Me voy a la bonificación. A ver si aquí conseguimos alguna vida. Que he perdido varias. Vale. ¿Si pongo esto o qué? Ah, solo he explotado. Al haberlo quitado, no he terminado de explotar. Vale. Vale. Esto de momento lo pasamos bien. Voy a volver atrás. Hostias. ¿Qué he hecho, tío? Pues he hecho quitar. Quitar la plataforma. Menos mal que los ches ponen aquí. Y que la bonificación no se pierde de vida. Pero se me ha ido. Se me ha ido. Se me ha ido, tío. Vale, venga. Déjame bajarme. Déjame. Vale. Sube aquí. Vale. No sé qué estoy haciendo. Vale. Esa caja ya va a explotar. Vale. Y ahora a ver si dejo de equivocarme. Vale. Eso que explote. Muy bien. Venimos aquí. Activo esto. Vale. Uf. 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 Vale. Pues esto hay que ir poco a poco. Vale. Ahí está. Pilla esto. Vale. Rompe esta caja también. Y hemos roto las 22 cajas de la bonificación. Perfecto. Y hemos conseguido, pues no sé si una o dos vidas. Y lo de las Wumpa, pues se pinta bien. Pinta bien. Estamos a una de las 80. ¿Qué son? ¿Cien por nivel o qué? Parece que sí, que son 100 por nivel. Cállate. ¿Puedo ir por aquí? ¿A dónde voy por aquí? ¡Joder! Bueno, lo de la bonificación. Sí, lo de la bonificación está hecho ya. Me he caído. ¿Esto a dónde llega? No sé si el nivel continúa por aquí o por el otro lado. Yo diría que el nivel continúa por el otro lado. Sí, sí. Tú tira... Tira las minas esas. Tira todo lo que quieras. La verdad es que no sé qué ha pasado aquí. Si vuelvo por aquí atrás, ¿qué? Vale, si vuelvo por aquí atrás, pues nada. Pues vuelvo por aquí atrás. Tampoco... Tampoco pasa nada. Lo que pasa es que las cajas estaban en el otro lado. Para esto... Estoy seguro de que hay un trofeo o te dan algo por quitar todos los megajonas. Segurísimo. Vale. Activa esto. Mata a este. Y ahora... La plancha y todo esto fuera. No. Ahora sí. ¿Hay peces de estos por aquí? Sí. Vale. Y aquí tenemos a nuestro amigo otra vez. ¿Qué tal, crack? Vale. Pues mira. Lo que pasa es que tienes esto aquí y no nos habías dicho nada, ¿eh? Vale. Hay que pasar por aquí. Cállate, cállate. Anda, cállate. Vale. Aquí hay... Sí, sí, hay. Uno. ¿Solo viene uno? Viene uno por aquí y otro por el otro lado, ¿no? Le he dado el R2 antes de saltar y claro, pues no. Le he roto el de abajo sin querer. Creo que eso me ha pasado también antes. Voy a esperar a la que pase. Creo que me daba tiempo de saltar, ¿eh? Pero... A ver. Vale. Todas estas quitadas. Esta caja también me la llevo. Y ahora... Vamos a ir así. Vale. Esto ya lo hemos llevado un poco más fácil. Por allí... Estoy viendo... Cajas. Uf. Casi. Eh... No sé si se puede llegar así. A ver. Diría que sí, ¿eh? Diría que se puede llegar así. Porque este... No, este no está más cerca. Bueno, a ver. Sí está más cerca. Pero... Pero está más bajo. No sé si... Si se llega así. No sé si se llega así. O se llega por otro lado que yo no he visto. Voy a dejar de intentarlo porque no... No llego. No. No llego. No llego. Y como no llego, voy a pasar. Pero... Allí se tiene que llegar de alguna forma, ¿eh? Joder, me he caído. Es que igual no es ese aquí. Igual es ese... Una zona más atrás, ¿eh? Ni idea, tío. ¡Oh! Pues era de ese aquí, tío. Era de ese aquí. Y ojo porque aquí hay... Otro... Bueno, bueno, bueno. A ver. Eh... Estoy intentando hacer... El doble salto y la plancha. Que parece que he llegado un poco más lejos todavía. Pero es que no. Tío. ¿Cómo llego ahí, tío? ¡Qué va, eh! No, 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 no. No llego, tío. No llego. ¿Qué va, tío? No llego, no llego. No llego. Pues ahí... Se va a quedar la cosa. Ahí se va a quedar la cosa. Destudié todos los nitros. Sí, ya hemos destruido todos los nitros. Se me han quedado unas cuantas cajas. Creo que han sido cinco cajas. Me dejé una en uno de los recorridos. La gema oculta me la he dejado ahí. Y lo de morir el máximo tres veces, pues he muerto nueve. Así que... Pues va a ser que no lo he completado. Repetir o continuar. No, no. Continuamos. Continuamos. Dale, dale, Crash. Dale, Crash. Que seguimos. Volvemos al mapa dimensional. Y de aquí al siguiente nivel. En este mundo que parece que va a estar dominado por Engine. Aquí veo... Aquí veo muchas cosas. No sé si cada uno de esos va a ser un mundo diferente. Quizá lo sea. Ah, y ese de ahí será una de las más caras, ¿no? ¿O qué? Eso de ahí será una de las más caras, ¿no? Digo yo. Vamos al siguiente. Compactadora, Crash. El Atlánico es peligrosa. Es año 2084. Supere el nivel para desbloquear las pruebas cuando salga el off. Y obtén seis para desbloquear el aspecto de Coco con aspecto de Engine. Pues... Vale. Pues compactadora, Crash. Vamos a este nivel. Vamos a este nuevo nivel. Ojo. Más rápido el juego, ¿eh? No tarda mucho en cargar ni nada, ¿no? La verdad es que... La verdad es que muy bien, tío. La verdad es que muy bien. Este Crash 4. De momento me está gustando esta... Esta más que ahora. Lalo... Lalo era, ¿no? O algo así. Es que ha dicho el nombre un par de veces. Tampoco lo ha vuelto a repetir. A ver, ¿se puede mirar en algún sitio? Ahí sí que es el nivel. Mira, ahí tenemos el Contra-Roll ya preparado. Vale. Cambiar de dimensión. Vale, vale, vale. Pasa y juega. ¿Qué es esto de Pasa y juega? Pasa y juega como en los viejos tiempos. De dos a cuatro jugadores se turnan para completar niveles. Pasa el mando al morir en los puntos de control o ambas cosas. Cuando acciones individuales se calculan al final del nivel. Entra o sale en cualquier momento. Hostia, esto es para jugar con amigos, tío. ¿En las opciones puedo ver los controles? Bueno, aquí están las cuatro máscaras. La morada parece que es la que hay en esta zona. Tampoco vamos a mirar aquí mucho más. ¿Qué es esto? Una cinta de salto al pasado. No sé qué es esa cinta. No tengo ni idea de qué es esa cinta. ¿Esto qué? Vale, pues estos son cajas que me voy a llevar. No sé si conseguiré todas las cajas a este nivel. En el anterior no lo he conseguido. Pero podemos intentarlo. ¿Quieres un poco? Sí. Casi me quemo. Casi me quemo por intentar ir rápido. Adiós. Vale, los enemigos de momento sencillos. Vale, activa la TNT. Y nos piramos. A ver, tú. Alta la guarda. Adiós. Los enemigos, como digo, de momento sencillitos. A ver, me imaginaba que había algo. Se veía que se podía entrar. Y efectivamente, algo había. Hay que seguir por ahí adelante. Pero aquí tenemos esto. ¿Tiene esa TNT algo? ¿Habéis visto como que tenía algo la TNT, tío? O me lo estoy inventando ya. No sé. Me ha parecido a ver que tenía algo. Hay veces que cuando vas a saltar o algo, se ve el círculo, ¿no? Con la zona donde vas a caer. Hay veces no, parece que cada vez que saltas. ¿Puedo venir aquí adelante? Sí, sí. Puedo y debo. Que hay una caja. Vale. ¿Eso qué es? Esto tiene toda pinta de ser la bonificación, ¿no? No tengo la bonificación para hacerla. Es que no sé si tengo que hacer algo con la bonificación. Si no puedo hacer la bonificación es porque me falta algo. Hay algo que no he hecho. O quizá porque es una bonificación... ¡Hostias! Uf. A ver si me la pego. O igual es porque es una bonificación me he dejado una caja. Me he dejado una caja, pero vamos, que si no puedo hacer la bonificación, tampoco es que tenga mucha importancia. Esta vida, a ver. Uf. Vale. ¡Hostias! ¡Uf! Vale, 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 vale. Hemos estado bien, ¿eh? Vale, está este aquí. Podría ir por aquí a intentar matarlo. O podría venir por aquí a llevarme estas cajitas, ¿no? Ya, pero desde aquí no parece que podría seguir más, ¿no? No, no, si igual tienen que enfrentarme a él, me enfrento. El problema. Ah, deslizando me lo mato. Pues vale. Pueden saberlo. Uf. ¡He perdido! ¿Cómo que he perdido? ¡No, no, no, no! ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Qué ha pasado aquí? A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, porque aquí me acaban de pegar un jugador y es tremendo, ¿eh? Tremendo. ¿Cómo que he perdido a la Kuwaku? ¿En qué momento se puede saber que he perdido a la Kuwaku? Si el inútil este no me ha golpeado. Pero bueno. Tremenda estafa, ¿eh? Tremenda estafa, ¿eh? Arroba, arroba policía, ¿eh? Arroba policía. Arroba policía. ¿Qué ha sido esa estafa, tío? ¿Qué ha sido esa estafa, tío? Si no me ha golpeado. Ah, que solo de chocarme con él, solo de chocarme con él ya me mata. Tremendo. El tío quieto sin moverse y solo de chocarse conmigo ya me mata. Tócatelo, huevos. Tócatelo, huevos, vaya. Tócate los huevos, tío. Eso es lo que ha pasado antes, que solo de tocarme me ha notado y ya después me he chocado yo con la otra bola, ¿no? Pero hay una tremenda estafa, ¿eh? Tremenda, tremenda estafa. Vale, fuera de esto. Tío. Buah, eso es... Eh... No es fácil, ¿eh? ¿La doble bola esta? No, no, no la veo fácil. No, no, no la veo fácil de pasar. Bastante más difícil la bola que el tío este. Al menos, digo. Al final el tío este te deslizas aquí un poco y está muerto. Me he callado porque estaba concentradísimo, ¿eh? Anda, pues... No sé qué era la plataforma de antes, pero... Bueno, puede ser que haya más una bonificación por nivel, ¿eh? De hecho, puede ser que a lo mejor necesites algo de un nivel posterior, que pasaba mucho en los juegos de Crash, ¿no? Que necesitases algo de un nivel posterior para que... Para poder acceder a esa plataforma. A esa zona de este nivel. Vale. Esto... Parece fácil de momento. Vale. Lo que veo es que hay algunas cajas que... Vale. Hay algunas cajas que no están visibles. No sé muy bien por qué. Pensaba que era la última. A ver. Eh... Uh. Vale. Ahora he hecho que aparezcan las cajas. Muy bien. No. No, 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 no. Sí. Joder. Joder. Mira que he saltado para caer por encima porque sabía que eso me iba a impactar. Pues nada. Claro que lo mismo te digo. Espérate. 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 Si tenemos un bloque de activación... A esa altura... Yo no debería de quitar ese camino que he quitado antes. Ni siquiera debería quitar este. Claro. Buah. Pero... ¿Y después cómo pasó de vuelta? ¿Y después cómo pasó de vuelta? No sé por qué me he puesto a intentar pasar de vuelta ahora. La verdad. Si ahora no necesito me he puesto a pasar de vuelta. La verdad que no sé por qué me he puesto a pasar de vuelta. De hecho, voy a ver una cosa ahora. Voy a intentar una cosa ahora. Vale. Esto está claro que... Esto está claro que tengo que pasarlo así. En estas cajas. Esto te iba a decir. ¿Sabes? Sí. Esto te iba a decir. Que si me puedo evitar... Pero ¿cómo? Pero bueno. ¿Qué me estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Por qué se han roto las cajas con solo dos saltos? Es lo que no sé. Es lo que me ha dejado rayado. Y he dicho. Pues ya no voy a poder pasar de vuelta. Pues sí. Sí podía pasar de vuelta. Sí podía pasar de vuelta. Sí. Vale. Sé cómo es la bonificación. Ahora la idea es no caerse. Vale. Esas cajas se han roto. No pasa nada que se hayan roto. No entiendo por qué en esas solo se pueden saltar dos. Cuando se pueden saltar hasta cinco veces. Si no me niego... Pero bueno. Vale. Esto lo tenemos ya, ¿eh? Lo tenemos ya. Si dejo de hacer gilipollas, lo tenemos ya. ¿Vale? No me lo puedo creer. Que no he llegado. Tío. Tío. Tío, de verdad. No, no. No, no, no. Tío, de verdad. De verdad. De verdad. ¿Cuántas veces voy a repetir esta bonificación, tío? Y mira que sabemos cómo se hace. Y que antes he llegado. Es que antes he llegado saltando. No sé por qué ahora no. No sé por qué ahora no he llegado. Parece que al activar los bloques estos... Porque al fuego le apetece. Hace que los bloques de salto. Los que tienen el Gumpass. Estos de aquí. Le duren solo un salto más. Al haber activado los otros bloques. Me parece feísima esa decisión. Pero... Pero no me queda otra que aceptarla. Igual que no me queda otra que... De verdad. Terminar ya con esto. Terminar ya con esto. Que de hecho... Es que no sé cómo no he llegado antes. Alguien me puede explicar por qué no estoy llegando. Es para un amigo, ¿eh? Es para un amigo. Alguien me puede explicar por qué no estoy llegando y antes he llegado. Pero es que antes he llegado... Y de sobra. No es que haya llegado justo ni mucho menos. No, no. Es que antes he llegado de sobra. Sé que he saltado en una caja que no tenía que saltar. Lo sé perfectamente. Sé que el no haber saltado en esa caja... Puede hacer que ahora no llegue. Lo sé. Espero que... Madre mía. No sé ni en qué caja... Ni en qué caja... Ni en qué caja estoy saltando ya. Ni sé absolutamente nada. Mira. Si no lo hago en esta... Voy a completar la bonificación, pero... Voy a completar la bonificación. Pues ahora sí voy a hacerlo, tío. ¿Cómo que veinti...? Me voy. Me voy. ¿Cómo que veintitrés o veinticuatro? ¿Que me he dejado una caja? Mira, paso. Ahí os quedáis, tío. Ahí os quedáis. ¿Que me he dejado una caja? No sé qué caja me he dejado, tío. No sé qué caja me he dejado. Mira, ya, 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 ya. Otro día. Otro día, ¿vale? Bonificación, ya. Otro día. Ya veré si intento completarte, ¿vale? Vosotros me habéis visto que estaba ahí girando, ¿verdad? Y no le he dejado, ¿no? Vale. Bueno, ya llevamos cuatro muertes, así que... No podremos cumplir el... ¡Oh, tío! Que no le daba. Que no le daba. Ah, mira. Pues es lo que me acabo de imaginar. He dicho, mira. Me estoy encontrando ahora mismo algo igual que la bonificación. Seguro que encima de este bloque... Podríamos saltar y había algo. Pues sí. Por eso también podríamos saltar y había algo. Ah, espérate, que es el camino de cajas. El camino es de cajas. Venga, para tu casa. Para tu casa y dame ya un checkpoint, por favor. Hola. Crack. ¿Qué pasa? Fiera. Máquina. ¿Qué quitas tú? Quita las plataformas de momento. Vale. Por ahí atrás... No, no parece que se puede ir. A ver. Bueno, no sé para qué le ha dado. No hacía falta darle. Tenemos aquí un nuevo checkpoint. Por aquí, ¿esto por qué viene hasta aquí? Viene hasta aquí, pero no parece que se puede seguir. Vale. Mira. Te reventaban los megáfonos, pero no sé dónde están. Por allí, ¿qué? Por allí, ¿qué? Es que desde aquí no llego, ¿no? He muerto porque he activado la plataforma justo en la posición en la que estaba yo. Entonces, es como que la plataforma me ha atravesado. Y claro, pues eso no... No. Pues eso no. Y como eso no, pues... Pues muerto. Y como eso no, pues muerto. Mira. Estoy viendo que para ir hasta allí hay que hacer un salto demasiado importante. Y un salto que creo que no puedo hacer. No estoy capacitado para hacerlo ahora mismo. ¿Qué ha pasado? No sé qué ha pasado. Activa los nitros y nos hemos quedado en 108 o en 136. Primero, porque yo creo que hay una ruta que no hemos visto. Había una plataforma. La hemos visto todos, ¿no? Una plataforma por la que no he podido ir. Y... Y poco más, ¿no? Había una plataforma en la que no podía ir, tío. Es que no podía ir por esa plataforma. Entonces, ahí nos habríamos dejado cajas. Después en la bonificación me he dejado otra caja. Ahí hemos visto que había un camino por el que no he ido. Y algo más que me habría dejado. Pero bueno, con que la bonificación esa... Con que la ruta esa alternativa hubiese 20 cajas... Pues ya es normal que nos hayamos dejado tantas. Cintas de salto al pasado desbloqueadas. Rebobina hasta los años 90. Reproduce cintas de salto al pasado para vivir en primera persona el entrenamiento de Crash y Coco en las cámaras de pruebas de Neo Cortex. ¿Qué dices? Cintas de salto al pasado. Sujeto 218. Por terminar, por el 90% de las cajas y por todas las cajas. No sé qué es eso exactamente. Eso que nos van a dar. Pero venga, vamos a jugarlo, ¿no? Venga, vamos a jugarlo. Eso parece como... No es una historia. Pero vamos a darle. Vamos a darle. Claro que sí. Sujeto 218. O 218. Ojo. ¡Hostias! Vale, estamos jugando. Vale. Vale. Joder. Todas las cajas, tío. No, tío. No, tío. Joder. Mira que íbamos bien, ¿eh? Mira que íbamos bien. Hostias. Pero mola este entrenamiento, ¿eh? Mola. Esto es un entrenamiento clarísimo, vaya. No, de hecho, lo ponía. Era un entrenamiento de Crash y Coco. Vale. ¿Aquí es donde le ha liado? No, aquí no. Creo que todavía no. Esto. Vale, esto lo hemos pasado antes. Otra vez en el mismo sitio, tío. Joder, tío. Me he caído otra vez en el mismo sitio. La verdad es que no sé si haré cortes en los vídeos porque es que muero tantas veces que igual voy pegando cortes, ¿no? Sí, igual voy pegando algún corte. Estoy pensando. No sé, ya veré. A ver. Hola, ¿qué tal? A ver. Lo que no puedo hacer es, otra vez, esto como antes. Uf. Joder, tío. ¿Cómo pasó eso, tío? No, mira. Creo que aquí nos vamos a quedar, ¿vale? Gracias. Gracias por participar. Vamos a salir al mapa. Estos son entrenamientos secundarios. Hemos visto un poco por encima cómo es. No.